Ahí también en Guadalajara, en donde pues Dana Paola, ay mi comadre pobrecita, sufrió un accidente en su cara, durante el primer concierto de su gira, que ya ven se habían cancelado varias ocasiones, éxtasis y esto sucedió allá en Tierras Tapatías. También resulta que Dana se encontraba interpretando uno de sus más grandes éxitos en medio del baile, pues lamentablemente se golpeó una ceja con su rodilla y terminó la canción y le dijo al público que le esperaran unos cinco minutitos para que ella fuera a ser atendida y después volvió a salir. Qué complicado todo, lo que pasó fue que después sale con esta venda y el chichón que tenía en la cabeza era gigante, chicas, pero pudo terminar por suerte el concierto. Ahora es que Dana Paola no pega una, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo. Guadalajara, gracias infinito. Es muy loco que me haya sucedido esto, ya me pusieron una venda, tengo que tener compresas frías, pero el tamaño del chichón literal, del moretón que tengo es este bulto que está aquí, pero se dio todo. Gran opening night, éxtasis tour. Pero qué bueno que lo toma broma y que sabe que se va a curar. Es la emoción, a lo mejor la adrenalina que tiene ella misma con la fuerza que se golpeó. Yo creo que ella en el momento no se dio cuenta porque se da la rodilla contra la ceja, sigue bailando y de repente se toca así, se ve como que tiene sangre, siguió la canción y sale del escenario a pedirle la ayuda. Y luego regresa en cinco minutos. Fuertísimo, pobre. Lo que pasa es que le pasa a muchos artistas arriba del escenario, te entregas todo a tu público y a veces pasan este tipo de incidentes. Dana, deseamos que te recuperes muy, muy pronto para que sigas con tu gira éxtasis. Pero bueno, vamos.